Estas son las más leídas de Telerreportaje del lunes 16 de julio. René Juárez Cisneros renunció hoy a la dirigencia nacional del PRI. El anuncio fue dado a conocer en un mensaje ante los medios de comunicación. En una actitud de congruencia y como decisión estrictamente personal, el día de hoy anuncio mi renuncia al cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido. El Tribunal Electoral de Tabasco confirmó a Eduardo Fuentes Naranjo como alcalde interino de Cárdenas. Sin embargo, deberá pronunciarse sobre la petición de Rafael Acosta para reincorporarse como edil, aun y cuando haya solicitado licencia definitiva. Un asaltante tomó como rehenes a dos empleadas de un banco en Hermosillo. Después de cuatro horas rescataron a los rehenes. El asaltante resultó herido y fue detenido. Más de 6.5 toneladas de derivados lácteos comercializaron 54 expositores durante los tres días que duró la sexta edición del Festival del Queso. En entrevista con Telerreportaje, Juan José Rodríguez Prat sostuvo que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas es una hazaña. Sin lugar a dudas es una gran hazaña. Sin lugar a dudas esto pasa a la historia, yo te diría, como el esfuerzo más denodado para alcanzar la principal posición política en México. El panista mostró su preocupación por la selección de algunos colaboradores de López Obrador como el de la posible llegada de Manuel Bartlett a la CFE y del tabasqueño Octavio Romero a Pemex. Ahí se están hablando de dos nombres que se imponen a la carne de gallina. Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y Octavio Romero en Pemex. ¡Ay, Není!